EZI GO Que onda amigos, les traigo un nuevo video por el canal Este, les voy a explicar Como subir o aumentar Los FPS en un turnet Bueno este, todo es este Esto es básicamente la configuración Para los que tienen, para los que no Tienen una computadora gamer O una laptop gamer Como saber Cuantos FPS tenemos Fácil, le dan la tecla ESC Se van opciones y aquí dice FPS, pink Lo van a marcar Y como pueden ver aquí aparecen mis FPS Y aquí aparece mi pink Ok, como hacer para que nos vaya Más fluido Para aumentar los FPS Le dan la tecla Para empezar vamos a desactivar la skin La skin es algo que Que baja mucho los FPS De ahí le van a dar en ESC Le van a dar en Display Y van a desmarcar este Eso también consume ese FPS Después se van a ir a gráficos Y van a poner todo exactamente Como lo voy a poner ahorita Ya que cuando ustedes descargan un turnet por defecto Se les marcan sus casillas Y aparece aquí en 100% Y varias cosas Les aparece aquí como a mí en medium, high, ultra, etc. Entonces van a hacer lo que yo voy a hacer ahorita Para que les suban los FPS muchísimo Bueno, para comenzar Fíjense cuántos FPS tengo Tengo ahorita 33, 39 FPS Lo que van a hacer es desmarcar esta Y aquí le van a poner en 70% Esta es la renderización Lo van a dejar en 70% Van a desmarcar este, este, este Las nubes también las van a desmarcar Este es para la calidad Fíjense cómo se pone esta parte de la tierra Esta es para la calidad ¿Qué prefieren? Que sea bonito o subir FPS Obviamente queremos más FPS Lo desmarcan Ya que consumen muchos FPS Este también lo desmarcan También, también Estos dos los dejan Ya que uno de ellos No me acuerdo cuál es Creo que es este Es cuando matas a uno A una persona El monito desaparece volada Así que en el Para que sea bonito Pues déjenlo Y no consumen muchos FPS Quitan esto Quitan esto Quitan esto Quitan esto Desmarcan todo eso Lo dejan así Ok, vamos a pasar esta parte Lo dejan en ON Foreset ON Este lo dejan en LOW Este en OFF Y van a ir así Desmarcándolo Cada uno de ellos Como yo lo tengo Así También en OFF Este lo dejan en LOW El WATER QUALITY Este es lo del agua ¿Cómo quieren que se dé el agua? Pero obviamente Eso consume bastante FPS Ya que aquí debajo Aunque estés O sea Aunque ustedes vean tierra Aquí debajo Aquí debajo Hay agua Entonces pues Imagínense Todo el agua Del mapa Y en Ultra Pues baja muchísimos FPS Así que si no tienen una PC gamer O una laptop gamer Bájenselo a LOW Aunque sea feo El scope quality El scope quality Consume muchísimos FPS Así se ve con todo en Ultra El scope quality Muchos lo utilizan así Muchos prefieren así Yo no ¿Por qué? Porque cuando tú saltas Se mueven Vean cómo se mueve Para mí Es más difícil Matarlo Para mí Para otros es más fácil Para mí está más difícil Entonces yo lo que hago Y sirve que suben más los FPS Porque esto consume mucho Lo dejan en OFF Para mí es más fácil Matar así Como pueden ver Ya no se mueve Miren Ya no se mueve Ya no se mueve tanto Ok Entonces Lo desactivan Lo dejan en OFF Este lo dejan en LOW Este en MEDIUM Este también en MEDIUM No en LOW Este en LOW Este lo dejan en OFF Este Es para Los árboles Este lo van a dejar En ALL DRESS Para que se vea así Lo ponen en ALL DRESS Para que se vea así En los árboles Porque si le ponen en este Al momento de entrar En un turrent Se le van a poner Los gráficos De los árboles En máxima calidad Así que eso pues Va a bajar muchísimo CBPS Dejenlo en ALL DRESS Y este déjenlo en FORWAT Ok Esta es la configuración final Que ocupan ustedes Para subir sus FPCs al máximo Como pueden ver Y así le van a subir Bastante los CBPS Como pueden ver Ahorita me va A más 60 85 Dirán Pato Te bajan Te bajan los CBPS Mucho A 40 Y de irte a 80 Te baja a 40 Si Es por el programa Que estoy utilizando Si ahorita Que deje de grabar Si dejo esta configuración Me va a ir a 100 FPS Y sin bajar Y subir Ustedes igual Si tienen una laptop Que no es gamer O una PC Que no es gamer Pongan la configuración Que les dije Y les va a subir De 30 A 40 FPS Más Ya que Esta configuración Es para los que no tienen PC gamer Ni laptop gamer Bueno Espero les haya gustado El video No olviden dejar Su like No olviden suscribir Si dejen un comentario De lo que quieran Ver próximamente De videos Que tipo de videos Quieren ver Les voy a decir Vamos a Vamos a ver A cuantos likes Llegamos Los voy a retar A que Cuando terminen De ver este video Le den un like Al video Y vamos a ver A cuantos podemos llegar Pero no se los olvide Al salir del video Denle like Para ver A cuantos likes Podemos llegar Si todos cooperamos Bueno Espero les haya gustado El video Y bye